La Fiesta La Fiesta Tus braveras son una esmeralda Y eres el orgullo de mi país Tus mujeres son unas princesas Y de pieza a cabeza las adoro yo Si este cielo admiró tu belleza Que la Virgen María vino y se quedó El orgullo de ser jalapeño Lo llevo en el alma y aquí en el corazón Que regalo el que Dios nos ha dado A esta tierra de campos y arados De flora y de fauna De luna y de sol Alapa es mi tierra encantada Mi tierra hechicera Y contigo me siento feliz Un belleza con una raza iguala Tus braveras son una esmeralda Y eres el orgullo de mi país De la Virgen María Gracias.